Belinda se despide de las redes y la música, luego de anunciar su ruptura con Cris Ángel, el triste final de su historia de amor la dejó devastada luego de 8 meses de maravillosa relación, Belinda y el famoso ilusionista Cris Ángel terminaron con su relación y fue la misma Belinda, quien a través de su cuenta de Twitter dio a sus belly fans la terrible noticia, que al parecer la ha dejado devastada, pues en los tuits demostró la tristeza por la que está pasando y que incluso la ha orillado a poner en pausa su carrera y cerrar su cuenta este inesperado final ha dejado a muchos conmocionados, pues apenas el día de ayer, la cantante subió en su cuenta de Instagram un vídeo en el que se le ve muy feliz disfrutando de una tarde de compras e incluso hace alarde de que se encuentra triunfando como siempre. Pero al parecer la felicidad que irradiaba en días recientes era solo una farsa, porque aunque todos creían que la cantante por fin había encontrado a su príncipe azul, e incluso se había rumorado de una posible boda, fue el mago quien le rompió el corazón. Y no se olviden de suscribirse al canal darle like al vídeo para tu dosis diaria del mundo de la farandula cine y moda y más.